Sanitizar los principales puntos de convergencia social, como paraderos, perímetros inmediatos a los centros de salud, terminal de buses, mercado municipal, entre otros, es parte de las medidas instruidas por el alcalde Jaime Bertín, acciones paliativas que buscan evitar la propagación del COVID-19 y que diariamente lleva a cabo el Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Municipalidad. A modo de ejemplo, la mañana de este lunes 13 de abril, los funcionarios de la Casa Edilicia realizaron las limpiezas de casi todos los cordones sanitarios ubicados en diferentes rutas de las comunas, como por ejemplo el sector de Caipulli, en Ovejería, que incluyó incluso los vehículos que diariamente están utilizando el personal del ejército como carabineros. También se realizó la sanitización del exterior del Centro de Salud Familiar de Ovejería, zonas aledañas y colindantes, parque de estacionamiento, pasillo de acceso, paradero del transporte público y también varios lugares con alta concentración de público. El elemento consiste en un desinfectante que contiene amonio cuaternario y un tipo de alcohol y se trabaja a través de un programa elaborado donde se visitan los puntos de mayor afluencia de público. Estos son, por ejemplo, establecimientos como los Cefam, centros policiales como las BDI, carabineros, y consiste en la aplicación del producto, como le decía yo, en los sectores donde hay mayor afluencia. Y la aplicación del producto, según como sea el programa o la solicitud del establecimiento, puede ser externa o interna al establecimiento. Nos hemos enfocado en los lugares de alta concurrencia de público, como las principales arterias peatonales que convergen en el radiocéntrico de la ciudad, pero también nos trasladamos a las poblaciones para sanitizar los centros de salud familiar y centros comunitarios de salud, el mobiliario urbano y paraderos, agregó. También se están realizando aplicaciones en el mercado, en los terminales de buses, en los paraderos, y como también se están haciendo aplicaciones en las poblaciones. Ya hay días que están establecidos para la aplicación en las poblaciones y se aplican además, dentro de los recorridos, en lo posible, las plazuelas, los paraderos, pasos peatonales. La idea es tratar de cubrir lo máximo posible. Reiteró además que los líquidos usados en la sanitización incluyen amoníaco cuaternario, cuya función es ser un agente microbiano, el cual permite la eliminación de patógenos infectados a la salud de las personas. Estas acciones proactivas ejecutadas principalmente en horario nocturno o a primera hora del día, por la toxicidad que puede generar los primeros minutos la aplicación del químico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!